En los años 80, Eric Marí estudió en la región china de Taiwán y quedó fascinado por la medicina tradicional china. Ahora dirige una clínica de medicina tradicional en Montpellier, Francia. Las obras a tinta que decoran su estudio están hechas por él mismo. Échale un vistazo a su lengua. La medicina tradicional china focaliza la atención en la fisiología y adopta la noción del fluir de la respiración y la circulación sanguínea, parte de un enfoque más holístico del cuerpo humano. En este tipo de medicina, el cuerpo humano no es una máquina, sino una unión del cielo y la tierra. La Escuela de Medicina de Montpellier es la primera en Francia que aúna el conocimiento de la MTC con la práctica de la medicina. Marí lleva décadas enseñando medicina tradicional china, con frecuencia cena en restaurantes chinos y charla con sus estudiantes. Es un honor haber enseñado medicina china aquí. En estas paredes puedes ver a varios médicos famosos que enseñaron en esta escuela. En la MTC, el chi fluye así. Mejoramos el fluir y la circulación sanguínea. No existen muchos métodos terapéuticos para mujeres embarazadas, por eso empecé a estudiar medicina tradicional china. En muchos aspectos, la medicina china ofrece más mecanismos de tratamiento que la occidental. Marí integra la teoría con la práctica. También tiene una amplia gama de intereses. Para Marí, la pintura con tinta y la caligrafía no son solo métodos de cultivación personal, también permiten adentrarse en la medicina tradicional china. Entender el concepto de equilibrio al estudiar la medicina china me ayuda a establecer la armonía en una obra de caligrafía o pintura. Observar una pintura es similar a un diagnóstico en la medicina tradicional. Observamos dónde no fluye bien. La estética de la talla en madera consiste en juxtaponer diferentes tipos de madera y exponer la naturaleza única de cada pieza. Por ejemplo, para una pieza de tono claro necesitamos una de tono oscuro. Hasta cierto punto, es la misma filosofía de la medicina tradicional china. Marí introdujo la filosofía subyacente a la medicina tradicional china a más gente durante la Conferencia Internacional de Educación y Ciencias Fisiológicas. Es mi tarjeta en chino. Eric Marí no es solo un destacado doctor, también es un artista. Afirma meditar con frecuencia cuestiones como lograr el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. Todo ello mientras da empuje a la filosofía de la medicina tradicional china, consistente en crear un todo en armonía dentro de cada persona. CGTN en Español